Eh, es que luego por eso no me gusta ver TikToks, porque, o sea, bueno, si de por sí, este, Amazon tiene un empaque muy culero, este, Mercado Libre también se la mama, ¿no? Que para que no contamine, espérame, para que no contamine, no sé si se mamaron aquí, ¿no? Bueno, a ver, el chiste está en que, este, se mamaron con el empaque, bueno, a ver, creo que le puso algo de plástico, este, para que no se jodiera tanto, entonces, pues vamos a abrirla, vamos a abrirla, si se puede abrir o no, no sé, no quiero ponerla, bueno, vamos a abrirla ahorita, este, le despegamos. Vamos a ver este. Ay, me voy a cortar el, la mera pincho felicidad. Y es que si, 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 yo desde que lo vi dije, ya, vale, madre, lo voy a conseguir, y sí, me lo consiguió el mismo que me vendió el otro tomo, y yo dije, ay, qué chingón, ay, qué chingón, qué chingón, mira. Ya, aquí, aquí ya no hay pro peligro, sí. Igual, le pusieron una mamada de estas, no sé dónde se las den, yo en algún tiempo estoy mandando cosas de Mercado Libre, pero no sé dónde los den. Y, ¿no me gusta golpear? Trae más olesito chingado, este, sí, ya está aplastadito. Ya no puedes tronar las burbujitas, y este era el empaque original, si me hace. Este era su empaque original, casi, estoy seguro. Se, era su empaque original. Y es el pinche albino hermoso Mira Este era el empaque original ¿Por qué? Porque está abierta Es el pinche hermosísimo Del hoyo, güey Mira Mira nada más Sí se mamó, güey Le hizo la jeta bien cool Bueno, este sí Lo tenemos que abrir 300% seguro Estoy grabando, ¿eh? Sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, este es el que tenía abierto ya Porque era el último Me dijo No, nomás tengo ya una pieza El plástico de este, güey Ni pedo Bueno ¿Por qué lo compré? Porque trae todas estas cositas Y ahorita vamos a ver Bueno, primero que nada Digo, ya está abierto Pero Ay, huele chido Huele a tinta No sé ni a qué huele, ¿verdad? Supuesta Ah, aquí está Sí, es cierto Bueno Este De este lado está así en negro Le quité el cobre Hermosísimos Rostros de Goyo Empieza esta Ah No mames Ah, son los dibujos que hicieron Este Animados De Como Chistositos Es que estoy viendo por la cámara Ahorita les enseño Hola Sí Májito Aquí está el Chiaracta Ninky Popularidad de los Personajes Y aquí ya Ah No mames Ah, necesito comprar el tomo 25 entonces No Sí, qué pendejo Estoy leyendo al revés Bueno, aquí está el S El panel que decía que iba a revivir No va a revivir Él es el Heredero de los seis caminos Es cuando exactamente está peleando Gigi Es lo que dicen No, es que su mano finalmente está señalando a este Y que va a revivir Y va a regresar Y Aquí es una esfera negra Ahí es cuando revive el El rey de las maldiciones Puro putazo Puro putazo Puro putazo El cerebro de Goyo Este es el Tan afamado cerebro de Goyo Que ya estaba aquí Este panel lo agregó Porque ese no estaba Dentro del manga Original Vaya Y aquí es donde le empieza a sangrar la nariz Porque ya está Pukiedito El albino Hermoso Hace este Hace putazos mágicos Pero creo que nunca hizo un black flash al Sukuna No me acuerdo Pero si se adhieron uno contra uno Y Pero todavía era Megumi Todavía no es la reencarnación Entonces solo tiene dos brazos Creo que si Él lo obligó ¿No? Este cuando ya lo putió Muko Shio Ryosho Murió Kushio Y le despeda a su Su esta mamada Aquí está El Makora La pinche vieja Está haciendo dinero de Goyo Toda la putiza A ver este que es Ah Goyo Envejecido Y todos van a decir ¿Qué está viendo? Pues el manga El manga El puro manga Mira Ahí Déjenme ver Este es el panel que agregó Este Gege Akutami Entre Episodio y episodio Aquí porque ya le empieza a sangrar la nariz A Goyo Entonces el cerebro ya está así Y esta es la flor De la resurrección Que no va a servir No va a revivir El albino Se sigue rompiendo la madre Se siguen poniendo putazos Sigue en este Así Los del extintor Cuando les enseña a hacer las caras Ay güey Déjame quitar la mano Cuando les enseña a hacer la cara De que Tienes que seguir riendo perro Tienes que seguir riendo Y Pues todo el púrpura Cuando le avienta el azul El rojo Se rompen la madre Pero Lo que sí es de que Su cuna sabía Lo de que mientras que la tocara El vacío no le hacía nada ¿A un Black Flash? ¿Cuxen? Chinga Ah Parece ser que sí Le dio un Black Flash Cuxen sí Sí, sí le dio un Black Flash Fíjate No me acordaba Que sí le había dado un Black Flash Se recuperó energía Goyo Ahí está el Makora Ya revivió Acá está cuando le dio el Cuxen Ahí está y acá arriba Dice Yuji Cuxen Se siguen dando Se siguen dando Ah, el Extintor El ataque que no había ocupado Desde la era Heian El Extintor No mames, sigo Yo pude ver todo No entiendo Hay unas cosas que sí así de Y cuando aparece su La La Quimera Ah, pendejo Esta referencia Estuvo bien cabrona Que es una fotografía De Una fotografía Que existió O bueno, existe Este, en donde se ve A dos extraterrestres Llevando a su niño Este, pero así como Caminando Está muy raro O sea, esa referencia Fue muy, muy, muy extraña Makora Chibi O mejor haga Como lo quieran Pero anunciar o decir Y Pues sí Todo el enfrentamiento Con Este Aquí es donde Yo pensé Que iban a decir Que aquí Era donde había recibido El corte Que corta el mundo Pensé que esta era La parte donde Iban a decir No, pues es que desde ahí Ya lo había partido Pero no Salieron con unas jaladas Que el voto vinculante Y de que Es que lo que pasa Es de que este Él puede Y no sé qué Y la A ver ¿Qué era aquí? Ah, no sé Aquí es donde Le avienta ese Y le dice Iso Se siguen dando Unos putazos Los tres Contra Goyo Era muy predecible Que no iba a poder ganar No, no, no No era forma No, no iba a poder O sea, yo pensé Que el último En algún punto Si sí ganaba aquí Iba a ser este ¿Dónde se llama? Ahí está el Murasaki Cuando forma el Murasaki Que el último Iba a ser el este Kenyaku Pero pues ya Kenyaku también ya Luego los ten Y el otro que dice Explota Sale con la mano herida Le dice que todo está chido Y ahora está en el aeropuerto Y es donde le dice Que a donde va Al sur Que al norte Y se encuentra Con todos los que Este 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 sí me hubiera gustado Ver qué le pasó Al Este Aizawa Aizawa no Aizawa es el de Boku no Hero ¿No? Este ¿Cómo se llama? No me acuerdo Cómo se llama Es el que ve Nanami al final Y yo no había visto Ni entendido O sea yo dije ¿Qué? ¿Quiénes son estas? Pero se volvió a encontrar Con Kenyaku Al menos se alcanzaron A dar un adiós Cuando se encontró Con Kenyaku En el aeropuerto Este Pues ya Es cuando Se va Ahí está el profesor Estas Estas es Esta Areiko Y la sirvienta O sea que finalmente Si se confirma Que Kenyaku Se las cargó A la sirvienta Y a Areiko O sea que si estaba morida Y es cuando Goyo Pues ya Entregó credenciales Trae su Cubre Cubre portadas Y ¿Qué trae aquí adentro? Ah Un garrote Y el pinche Pendejo este De Que Ahora Vamos a la A la pal A la pal De A la parte Este Más chidota Que si Así empieza Aquí se queda Y No se si me de tiempo No ya no me va a dar tiempo Con la batería Déjamela cambio Perdón Perdón Voy a tener que hacer un corte Cuando Ahora si Ahora si viene Lo bueno Lo bueno Lo bueno Lo más Ahí voy a estar al revés Esta mira ¿Qué? Ah no Está permitido El servicio al cliente Fuera de Japón Este O sea que este Es un producto Promocional Del Tomo 26 Que venía así Con el Goyo hermoso Goyo hermoso Goyo hermoso Oye ya ni vi Cuánto costó Esta madre En realidad A cuatro mil Cuatro mil Yens Si diez mil Yens Si como ochocientos pesos Si estaba cara Fíjate Mira Viene así la cajita Y todo Bueno aquí ya está al revés Otra vez Y vamos a ver Ahí voy Ahí voy Esperamos Vamos a ver así A ver si por aquí Puede pasar Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ya salió Ya salió Ahí está Bueno ¿Qué viene aquí? ¿Qué viene aquí? Viene Un ataúd Como tipo ataúd Una cajita de madera Como quieras verlo Esta pues ya no trae nada Pero esta Pero esta viene así Una cajita de madera Esta viene Cerrada Ahí está Ahí está Ya abrí ¿Ya abrí uno? Ahí están los dos Ya 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 Ahí Ay Dios mío Ahí Estoy nervioso Estoy nervioso Esperen Esperen Ahí está Ahí está Ahí está Pero ¿Qué trae primero? Ah No sé Una hojita Y esta hojita dice que Es el Tomo 16 Que empezó desde el 2006 No, no sé A lo sé No, no sé Bueno, viene una hojita Con declaraciones del Producto Este Después viene aquí Mira Un protector Mira Esta es la diferencia Entre las pesillas de Japón Y los de Lo que están Al otro lado Mira Viene la Según yo Es la puerta La puerta trasera De La prisión Porque si vieron El otro video que tengo Tengo la Parte donde lo aprisionan Trae el ojo cerrado Viene todo en Liso O sea Esta es la puerta cerrada Que estaban buscando De Ángel Que tenía Kenyaku Según yo Se la roban Cuando está peleando Contra la bomba Y La alabarda celestial Invertida Está chingón Es de metal Y sí es cierto O sea Yo no había visto Hasta un punto Donde explico Un japonés Que veo en Videos Que aquí está rota O sea Esta madre Debería estar igual Acá Pero que esto Es un tesoro Nacional en Japón Este Y Ay güey Mira Hasta siente así El acá Este El cartoncito Para proteger Las cestas Ja 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 Chete Acaba ¿Por qué El primero En salir Es Takaba Güey Este Y Abajo Vienen Los dos Furoshikis Ah Son pañuelos Mira Viene Megumin Megumi Y Todos los personajes Que están hasta ahorita Partienes a la madre En los juegos Del Cooling Games O los juegos Del hambre No Los juegos Este De la muerte Aquí está Este Megumi Vale chido El primo De Megumi Esta La hermana De Megumi Este No sé quién es Creo que esta es la La que puede tomar El O sea Su maldición Es este Poder tomar las cosas Hacer la realidad Yuta Este No sé Estos dos La verdad no los ubico Este es creo que El que explota cosas No sé Este es Este es el otro Noritoshi Kamu Este es Kenyaku Este Kusakabe Takaba Itadori Yuji El gallo Este Kashimo La Trapito de Novia de este De Hakari Tengen Eh Sukuna Choso Ángel Este güey Que no me acuerdo Cómo se llama Que el pinche Sukuna Lo desbarata De un Digo el Kenyaku Lo desbarata De un No Sukuna Sukuna Lo desbarata Después de que Tiene el cuerpo De Itadori Este La de Bombaye Este No me acuerdo Quien es Pero es El que Da la información Maki Este No sé Y panda Togue Oye En esta Togue Si es cierto Bueno Este es uno De los Pañuelos Y el otro Si no mal Recuerdo Es Sukuna Si Son Este Los Los novios Que bien los novios Es estos dos Este Goyo Y Este Sateru Sateru Erdabas Aquí Dos Cagadillos Rika Este La Son todos Del equipo Anterior Este es Jaibara 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 Kenyaku No Que Que Te acaba No sé No me acuerdo Ya los Mames Ahí se lo saben Ustedes Y está chido Tiene buena Una buena Una impresión Está chidito Y ya las últimas Son las tarjetitas Que esas No sé Si abrirlas Porque la neta Es de que Este Están bonitas Son Creo que Treinta y dos Si no mal Recuerdo No recuerdo Exactamente Cuántas son Pero si Son bastantes Espérate Antes Porque como Son blancas No las van A manchar La neta La neta La neta La neta La neta La neta Que mala onda Que mala onda Espérate Ah pinche Te acaba Ya se quedó pegado Es Es que no puedo Con la cámara Perdón Le quito tantito Listo Listo Esta Caba Bueno Creo que Va así No Así va Siguiente Al que explota Y el de la cesta De mimbre Que también usa El hechizo De La era De Heian De los que Revivió Kenyaku Cuando revive Bueno Cuando finge Que lo mató Este Este Yuya Yuya Yuta Este Güey Porque Goyo le dijo Que lo protegiera Cuando aparece La bomba Y Con Yuta Yo creo que aquí Antes de que peleen Contra Kenyaku La Esta es la hermana ¿No? De Megumi La verdad Es que no lo ubico Si no Porque no trae los aretes En la boca La hermana De Megumi Antes de que se convierta En Yoroso Este Este Güey Que es de la familia De Megumi Que termina siendo Segundo Porque Este Le dejan A Yuji Como heredero De toda la familia Ah no Esta es la hermana De Megumi No se quien sea La otra Entonces Esta es la hermana De Megumi No me acuerdo Como se llama Que se convierta En Yoroso Y yo Todos los nombres Mal no Este Este güey No se quien sea Muy lúbico Uno Panda Cuando tiene gorila Que ya nada más Ahorita tiene un corazón Ya mataron a todos Los demás Y ya no hay forma De volverlo a hacer Porque pues ya Se murió el maestro Ah la que hace las cosas Del La que puede deformar La realidad Este Kashimo Kashimo Pikachu Plantas contra zombie Este era el del cañón En la En el cabello Que igual Se avienta un tiro chido Y todo Pero cuando Con Yuta Y la que deforma La realidad Pero cuando llega Kanjaku Se lo chinga de una Este Digo llega Sukuna Megumi Se lo chinga de una El Pinche Güey Este que también Pa pura madre No pudo servir Pa ni madre Este Que Se lo chingaron Que les quitó El regalo de Lloroso Este si es el otro Güey que se convierte En Maldición Y se hace un Como gusano Y después es como Una avispa No la avispa Es la Lloroso Este La bomba Y No me acuerdo Como se llama Que es la que le preguntó A Kenny Que tipo de mujeres Le gustaban Que es la que salvó A Megumi Al final del episodio Que se quedó Ángel Con sus dos brazos Todavía Y Aquí está La novia Que no me acuerdo Como se llama Que es la de la que La técnica De las cuatro estrellas O algo así No se llama No 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 me acuerdo Pero es este La novia de Bueno Si pues Bueno no se No se ha visto nada De este cabrón De Hakari Y que en realidad Es desvato Hakari Hakari Tengan Aquí está Cuando Tengan Les da esta madre Mira Ya ves Cuando les da Tengan La puerta trasera De la La puerta trasera De la Prisión Confinadora De Goyo Ya que es una maldición Casi No Como se llama Este cabrón Este es Kusakabe No este si es Kusakabe El que se quiso Aventar un tiro Contra el piche Sukuna Y pues también No Choso Ya que es bueno Ya que se dio cuenta Que Dadori es su hermano Nichan Maki Ya que ya Este hizo El Vínculo celestial Con su hermana La restricción Que tiene el cuerpo De la restricción celestial El Toji El chambeador Este es el chambeador Con la babosa De Toji Que cuando pusieron El audio Al revés De cuando Keto La encuentra Dice O casan A Rika Antes de que se la cheque Que gachos Que pusieran En ese orden Rika Decían que Rika Era este El pulpo De las maldiciones De 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 ¿Cómo se llama? De Kenyaku Porque estuvo Amaravillada Con el mar Y así de No suena Nada Descabellado Esta que no sé Quien sea No sé No sé Es que te iba a decir Que es este Utahime Pero no Y no hay villanos Ya vieron Ah no si El Kenyaku Aquí mira Kenyaku Goyo Esta La chava Que venía En la anterior Y ahí Antes de ser Kenyaku Mandora Ghetto ¿Otra vez que os acabe? No Eso trae bigotito O no es que os acabe No sé La hermana de Maki ¿No? May Esa es la que usaba Pistolas ¿O Maki es la que usaba Pistolas? Si no Hijo de la Hijos de la Ah es la que Ellos La de esta generación Que no me acuerdo ¿Cómo se llama? Utahime Y son hasta de otro color Estas Estas ya viste Son como Ah pues si Para decir que estos personajes Pues ya son de la historia anterior Aquí está cuando Tenía las maldiciones Ghetto Cuando empezó a odiar a los simios Este Aquí está este Otahime Antes de que tenga la cicatriz Este es el Nanami Nanami Este es Nanami Shoko Este es Shoko La que ahorita está reviviendo A todos los que están Madreando El penche Sukuna Megumi Megumi E Itadori Y Goyo 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 Albino Precioso Satoru Creo que ya es la última ¿No? Ah no Aquí está Kenny Kenny Kenyako ¿Por qué le dirán Kenny? Eso si le dice el pinche Idiota este De El que da los Los liquor Liquor de Este ¿Cómo se llama? No me acuerdo Como se llama ahorita Pero que está en En esa madre ¿Cómo se llama? En Twitter Este Goyo cuando va a aventar el azul O el púrpura O el morado O el que quieran Este Yuji Antes de que se transforme Ah no Ya está transformando Ya no tiene Kenyako Kenyako Porque ya no trae las marcas Este güey ¿Cómo se llama? Megumi Chale güey Si me preguntaron Así las cosas en mi trabajo Me dirán pinches mamadas ¿Cómo no se las aprendes? Aquí cuando ya no tiene Al Kenyako Ah no Si trae el Kenyako Y Megumi Fushiguro Y Oye no ha salido Novara Está raro ¿no? Acá cuando se iban a romper La madre yo creo Yuta Okotsu Que también valió madre Con su Amor ¿Qué? Amor fuerte Este Güey que Norito Shukamo El de la La sangre Que no es tan buena Ah no ese se fue ¿no? Este es el de las flechas La morrita de la escoba Que también pues Para pura madre También Creo que está este En la base Y Ah Ahí está este La hermana de Megumi Que no me acuerdo ¿Cómo se llama? Lo que sí es que están Cafecitas Porque yo me imagino Que son las que Los que van a abrir Iktacaba Ya empezamos de nuevo Pues está chingona La neta La neta La neta Está chingona Fíjese Este Si está más cara De lo normal De los Del otro El otro que compré Me costó mucho menos Me costó el doble Esta Esta está en el doble Fíjate Entonces este Pero si no Esta madre no la voy O sea si se acaba ahorita Ya no la voy a volver a conseguir Por eso tuve que Dejar de comer esta mesa Aprender a dejar de comer Este Ok Aquí que debería de haber Oh Tiene una bolsita No sé si debería de traer otra cosa Según yo ya no O sea hasta ahí Es todo lo que trae Adiós Adiós Pues está chingona La neta si está padre Está muy 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 buena Este Espera Que nos está doblando Chido Aquí está el Aquí está el problema Si huele a ropa limpia A ropa nueva A ropa limpia A ropa nueva Pues si es así Pero No entra Ok Ahora este Aquí Y esto va acá Aquí está otra bolsita A lo mejor es para guardar los pañuelitos No sé A lo mejor Ahí se guarda A lo mejor Pero viene nueva Entonces Quién sabe Ay ya no va a entrar Lo sabía Bueno Ahorita lo guardo Así Este Este va aquí Este va acá La puerta trasera De la prisión Y la llave De La llave La espada De La alabarda Celestial Este va aquí Este va encima Y se cierra Ay pues que chingón está Está muy chido La neta La neta La neta Si salió en una lana Lo bueno es de que se puede pagar a meses Crezca lo pedí por Mercado Libre Y no es comercial De nada Pero a más o menos meses No maneja hijos de perra Este Está muy chingón Mira Así va Así termina Y así viene Ah no Viene al revés Este Así Pues si está carito Fíjate Pinche 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 Mira Trae así este Y ya viene toda la cajita Y todo el pedo Bueno aquí le terminamos Este video Y Muchas gracias por verlo